Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto y damos comienzo con la voz de residente. Otra vez están junto a nosotros estos miércoles y les recuerdo que todos los miércoles vamos a tener cambios. En un momento vamos a tener lo que sea medicina interna y luego también vamos a tener medicina de urgencias. Este es nuestro miércoles de medicina de urgencias. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en redes sociales como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como la voz de residente. Si es primera vez que están con nosotros permítame comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado el cual es el doctor Luis que estaré presentando un poquito más adelante el cual realizará una exposición de alrededor de entre veinticinco a treinta minutos. Terminando dicha exposición tendremos la intervención de nuestro doctor mentor el doctor también Luis a quien estaré presentando un poquito más adelante para que lo conozca. Terminando con los comentarios, con los complementos o con lo que le quiera aportar el doctor mentor a nuestro doctor expositor podemos pasar a tener intervención con el público ya que estamos en vivo. Si nos están viendo por Zoom pueden hacer preguntas en la parte de abajo donde dice chat y si nos están viendo por Facebook también pueden hacer sus preguntas, comentarios o felicitaciones en la sección de comentarios o si simplemente gustan dejar un like o me encanta también es súper bienvenido. Ahora sí les voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche con ustedes el médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara residente de primer grado de la especialidad de urgencias médicas quirúrgicas, el doctor Luis Guillermo Solózano Aguilar con el tema de cetoacidosis. Buenas noches doctor Luis Solózano, perdón, si me escucha bien. Sí, buenas noches. Buenas noches doctor, perdón, le cambié poquito el apellido. No se preocupe. Hoy tengo dos tocallos. Hoy tengo dos tocallos y me hice poquito bolas. ¿Estás listo para iniciar con su presentación? Sí, todo listo. Muy bien doctor, entonces lo dejo con el mejor público que son los residentes de urgencias. Si gusta puede comenzar con su presentación. Ok, gracias. Ahí ya la estamos viendo. ¿Ya se está viendo? Ajá. Ok. Perfecto. Bueno, pues buenas noches compañeros. Yo soy el doctor Luis Solano, residente de urgencias de primer grado. A continuación, pues les hablaré un poco sobre un tema que nos compete a todos, pues no solamente en la especialidad de urgencias, sino en todas las especialidades, pero día a día conllevamos nosotros un poco más el pues el estar en primer grado, en primera persona atendiendo este tipo de situaciones, ¿no? Comencemos. Básicamente, pues esta no tiene una definición como tal, pero se habla en las diferentes literaturas, pues de que la cetoacidosis es más que nada una de las complicaciones graves o más frecuentes que ocurre en las personas que tienen es la afección que es diabetes. Esto ocurre cuando se van a elevar los niveles, ya sea tanto de glucosa y también que va a haber una presentación de ácidos, los cuales se denominan cetonas y de ahí el nombre o la definición de esta misma, ¿no? Esto pues también se ve que no tiene que haber como tal una un déficit total o relativo de la de la misma insulina para pensar en que estas personas puedan llegar a desarrollar este problema. En cuanto a la epidemiología que encontramos de acuerdo a esta patología, pues vemos que se va a la vamos a estar viendo principalmente en ambos tipos de diabéticos, pero con mayor afinidad va a estar presente en lo que es los pacientes con diabetes tipo 2 y aquellos pacientes, pues obviamente que no llevan un control adecuado de sus glicemias. Eso es en cuanto a lo que nos habla de la epidemiología de esta patología. Un poco más abordando ya lo que sería el cuadro clínico, vamos a tener los síntomas principales o lo más característico de dicha enfermedad. Va a ser que por lo general nuestros pacientes van a llegar refiriendo lo que es dolor abdominal, el cual nos puede desviar un poco al principio de pensar en el cuadro clínico, en la patología de inicio, el cual casi siempre va a estar acompañado de náuseas, vómito, pero algo que siempre nos va a inclinar más y a pensar en este tipo de enfermedad es que el paciente va a referir lo que es la polidipsia y la polifagia y en dichos casos a veces se encuentra acompañado de lo que es la disnea. No siempre se ve así, pero hay veces en lo que se encuentra en este tipo de síntomas. Eso es en cuanto al cuadro clínico clásico, pero también vamos a encontrar lo que tenemos, que son los signos, que es lo que nosotros vamos a ver en nuestro paciente. Por lo general nuestros pacientes van a llegar con una gran deshidratación, que es por en sí lo, el clásico o el principal característica, signo que vamos a ver nosotros en nuestro paciente, que va a tener una deshidratación bastante importante y esta la vamos a abordar o la vamos a ver con los distintos, pues con las distintas observaciones que amnémesis que hagamos en nuestro paciente. También nos habla de que va a haber lo que es una taquicardia en dichos pacientes, la cual no siempre está presente, pero hay que tenerlo en cuenta y algo muy característico nos hablan sobre la respiración de Kuzmaul, que es una respiración rápida en frecuencia más que nada, que está aumentada en frecuencia, si son respiraciones muy rápidas y muy cortas, ¿no? Y como hablábamos hace poco, pues también nos hablan sobre lo que es el dolor abdominal, el cual también tenemos que tenerlo en cuenta porque nos puede, nos puede un poco desviar a veces del cuadro o de la, nos hace sospechar de otras patologías, pero no hay que desestimar porque eso también nos puede llevar a un mejor diagnóstico y un mejor abordaje de nuestros pacientes. Algo que tenemos que tener muy en cuenta o muy importante para estos pacientes es en sí los factores precipitantes. ¿Qué es lo que nos va a llevar a que nuestros pacientes presenten esto, ¿no? Principalmente pues se habla de un gran porcentaje que de ellos son pacientes que no tienen aún como un diagnóstico en sí lo que es la diabetes. Esto nos habla que aproximadamente sería un tercio del total de los pacientes que lleguen con esta patología como tal, pues no van a tener como en tal un diagnóstico preestablecido de diabetes. Pero tenemos que en otros casos en un gran porcentaje de acuerdo a las literaturas, pues ya las literaturas internacionales nos habla que la mayoría de estos pacientes ya tienen como el antecedente en sí, obviamente el ser diabéticos, pero siempre van a estar acompañados de una enfermedad o principalmente más que nada una infección, la cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque es lo que está llevando a que nuestro paciente se encuentre pues en este estado más que nada, ¿no? Y todas estas pues como sabemos las infecciones pues pueden ser de cualquier índole y siempre debemos de tener un gran pues hacer bastante hincapié en eso, en buscar este tipo de situaciones. Otras cuestiones que a veces pasan con nuestros pacientes es la falta de dosis de insulina. Uno, que no hayan tenido el tiempo para aplicarse la insulina. Dos, que no se estén administrando adecuadamente su insulina. O tres, que por algún motivo no estén teniendo a la mano. O el clásico pues de este, que le hizo caso a los mitos o y decidió o decidió suspender el uso de la misma. Que esto es muy frecuente pues en nuestra población, ¿no? También como les hacía hincapié hace rato, pues que son pacientes descompensados. Una que no llevan una dieta adecuada y, perdón, y otra pues que no este, que no siguen adecuadamente las indicaciones. Al igual pues también como es algo frecuente, nuestros pacientes tenemos que tener hincapié también en ver el uso de ciertas drogas, ya sea ilícitas principalmente, porque se ha visto que pacientes que tienen cuadros recurrentes utilizan principalmente ciertas drogas ilícitas como lo son la cocaína, que no se ven, ya que no vimos que nuestro paciente haya tenido alguna de otras, otra afección, por ejemplo, una infección en este caso. Se ha visto en muchos pacientes que utilizan este tipo de sustancias, pues tienen cuadros recurrentes de una misma cetoacidosis, por eso también tenemos que hacer una investigación en cuanto al, en cuanto al interrogatorio para ver si nuestro paciente es una de esas personas. Nos habla mucho también lo que sería estrés, pues estrés podríamos más que nada abocarlo a lo que son diferentes también patologías, no solamente el estrés psicológico, sino también lo que son patologías que nos causan estrés como tal en nuestro cuerpo, como lo serían un infarto al miocardio o un accidente vascular. Esas son cuestiones que causan estrés en el metabolismo y por ende nos pueden llevar a una cetoacidosis. Al igual, los pacientes que este, que consumen mucho alcohol y tienen ayunos prolongados, pues van a desarrollar, por ende, esta patología, ¿no? Y se han descrito también, pues, casos en pacientes embarazadas, por lo mismo que hablábamos de situaciones de estrés, ¿no? Bueno, algo que, que tenemos que tener muy en cuenta y nos va a explicar en sí la, la sintomatología de, de nuestros pacientes, pues en sí va a ser la, la fisiopatología. Como les hacía hincapié o les, o les hablaba hace unos momentos, se habla de que puede haber una deficiencia de lo que es la insulina, ya sea absoluta o relativa. Esto obviamente nos va a llevar a que el cuerpo tenga diferentes vías de, de, por así decirlo, de sobrellevar eso, ¿no? Esto va a ver más que nada un aumento en lo que son las concentraciones de hormonas contrarreguladoras y nos va a llevar a diferentes vías. Esas hormonas contrarreguladoras, pues, son varias, son como la hormona del crecimiento, catecolaminas, glucagón, entre otras, de las cuales, pues, no hay mucha descripción, pero, pues, son, son varias que, que están descritas en, en las diferentes literaturas. Aquí lo que vamos a ver es que principalmente el cuerpo, al tener un déficit, ya sea absoluto o relativo de la insulina, va a iniciar dos vías para lo que es, este, las cuales van a llevar a una, a un aumento de la glicemia central o van a aumentar los niveles de glucosa y por ende, pues, nuestro paciente va a estar presentando esto, ¿no? De este, principalmente, pues, tenemos que hay un incremento de la gluconeogélesis y la glucogenólisis. Esto va, va a llevar a, va a estar de la mano y va a estar llevando a cabo lo que es un aumento de la glicemia y nos va a provocar una hiperglicemia por tener nosotros el déficit, ya sea absoluto relativo de nuestra insulina, ya que no va a haber una forma de contrarregular eso. También, eh, tenemos que va a haber un incremento de la lipólisis y así como un incremento de los ácidos grasos, pero todo esto va a ser llevado a cabo por lo que es algo, estos van a estar siendo captados o va a haber, eh, una situación en la cual se va a presentar una hormona, la cual es la lipasa hormona sensible. Con la cual, estos ácidos grasos van a estar siendo captados y degradados en ciertas partes del cuerpo, principalmente en lo que son los hepatocitos, hacia donde van a ser, eh, se van a unir a lo que es el acil-CoA. Esto va a estar principalmente en lo que es la mitocondria del hepatocito y va a sufrir algo que llamamos beta-oxidación y el cual va a sufrir una transformación en lo que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA va a estar siendo liberado, eh, pues va a estar siendo liberado, pero, y va a estar siendo captado, pues en un, en un principio, principalmente por lo que es el, el ciclo, ciclo de Krebs. Posterior a eso, como va a haber una sobresaturación, ya que va a haber demasiado acetil-CoA, nuestro cuerpo va a empezar a, a formar lo que son, eh, cetoácidos o cuerpos cetónicos. Estos van a ser el beta- hidroxibutiruato, el aceto, acetato y por ende, o último, lo que es la acetona. Como les hacía mención, es de aquí de donde nosotros vamos a, a ver o a diagnosticar el, y decir que es una cetoacidosis la que está cursando nuestro paciente. El beta- hidroxibutiruato, este lo vamos a medir principalmente en lo que es el, en sangre, pero, y el acetoacetato en lo que es la orina. La acetona como tal no es un, o cetona no es como tal una, pues un, un de este, un ácido, por así decirlo. La acetona es la que nos va a dar más que nada la respiración, esa de que hacíamos mención hace poco, que era la respiración de Kuzma-Ul, porque todo esto, en la liberación de todos estos cuerpos, nos va a llevar a lo que es una cetonemia, ya una acidosis metabólica, y es de aquí, eh, de donde vamos a partir para, para dar tratamiento a nuestro paciente. Bueno, para el diagnóstico de la misma, de este, principalmente que más que nada, porque hay otras patologías parecidas, eh, nada más que el nombre es algo diferente, lo que es a la cetoacidosis, esta nos va a decir que es una evolución muy rápida, es una evolución menor a 24 horas, lo cual nos hace primero que nada llegar a pensar en ella. Eh, previo a los signos y síntomas que ya habíamos comentado, debemos de tener en cuenta que nuestros pacientes deben de cumplir con estos criterios, por así decirlo, pero no es una, no es una regla del todo, ya que vamos a ver que eh, aquí nos habla de que nuestros pacientes deben de presentar una glucosa mayor a 250. Eh, esto lo tenemos que tener en cuenta porque también están descritas, eh, cetoacidosis euglucémicas, ¿esto qué quiere decir? Pues pacientes con, con niveles de glucosa normales que nos llegan a nuestras unidades, los cuales, como les digo, no necesariamente debe de ser, eh, una regla como tal, porque se ha descrito pacientes que llegan con, con cifras de glucosa normales, ¿no? Vamos a tener lo que es un pH de 7.3 o menor, un bicarbonato igual o menor a 18, y lo que hacíamos mención, cetonas en orina, eh, que esto como les mencionaba, pues puede ser de, rápidamente diagnosticado por lo que son las, las tiras de orina, es donde podemos verlo, o, ya sea que nosotros hagamos o evidenciemos el, el beta hidroxibutírico en sangre, ¿no? Eh, lamentablemente, pues no en todas nuestras instituciones o en nuestro medio, a veces no tenemos ese recurso, pero con todo esto vamos a hacer lo que es el diagnóstico de una cetoacidosis diabética, diabética, y la cual, pues obviamente debemos, debemos de clasificar para así de abordarla y dar un tratamiento, pues, más adecuado, debemos de clasificar nuestra, pues nuestra patología, eh, como lo hace mención la literatura, pues, en leve, moderado y severo. ¿Qué es lo que nos va a llevar a, a decidir a nosotros, eh, si nuestro paciente, en qué, en cuál de estas se encuentra? Pues básicamente, si pueden observar, en todas se observa que la glicemia, pues va a ser mayor a 250, y lo que nos va a hacer hincapié es en que tenemos, eh, o vamos a, nos va a ayudar a determinar qué tan grave o qué tan leve se encuentra el cuadro de nuestro paciente, va a ser tanto pH como bicarbonato. En otras literaturas nos habla de que el estado mental de este es uno de los más importantes para decidir la severidad de nuestro paciente, pero esto, como hacíamos mención hace unos momentos de la glicemia, a veces no se encuentra por arriba, arriba de esos niveles, el estado mental también no puede estar alterado, por lo cual, eh, no debemos solamente abocarnos o pensar que por el estado mental, nuestro paciente, por un decir, tiene una glicemia mayor a 250, un pH menor a 7, y un bicarbonato menor a 15, pero él está totalmente alerta. Eso no quiere decir que nuestro paciente, pues, no se encuentre dentro de un cuadro severo, ¿no? Que nos hacen mención que, pues, su estado de alerta debería de estar, pues, este deteriorado, ¿no? Pero siempre debemos de tener en cuenta que, pues, si algo nos ha enseñado la, la medicina, que sí tenemos pautas y reglas, pero a veces no todas se cumplen. Por eso les digo que es muy importante también tener en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, una vez que clasificamos el cuadro de nuestro paciente, pues, nos va a llevar a, a dar una, un mejor tratamiento, ¿no? Pero previo a esto, pues, también debemos de hacer lo que es una evaluación inicial, en cuanto al abordaje de nuestro paciente. análisis. Aquí, ¿qué debemos incluir? Pues, principalmente, lo cardiorrespiratorio, evaluar a nuestro paciente cómo, cómo está todo eso, ya sea vigilando lo que son las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Después a esto, pues, valorar también lo que es el estado mental, por lo que hablábamos, ya que vamos a tener pacientes alertas o con un estupor en, en total, ¿no? Y también debemos de evaluar lo que es el estado de volumen, ya que en sí nuestro primer, lo primero que vamos a hacer nosotros en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes, pues, va a estar enfocado a eso, ¿no? Como laboratorios iniciales, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que tener en cuenta o realizar en cuanto a nuestros pacientes? Pues, primeramente que nada, lo que es la glicemia, ya sea la de primera entrada una glicemia capilar, que ahorita, pues, es algo que todos tenemos a la mano y nos puede ayudar bastante en cuanto, en cuanto al tratamiento y al abordaje de estos mismos. Una gasometría para valorar lo que sería pH, bicarbonato, anion gap y obviamente, pues, los cuerpos cetónicos ya sea en orina o en sangre. Posterior a esto, debemos de realizar obviamente más estudios. Hay una palabra muy importante aquí que tenemos que tener en cuenta siempre, es el individualizar a nuestros pacientes, ya que no todos nuestros pacientes van a presentar la misma sintomatología o van a llegar con el mismo cuadro clínico. Y todo esto va a ser para, obviamente, pedir cada uno de estos estudios en los cuales nosotros vamos a necesitar. Tal vez algunos son más, todos son necesarios y todos son importantes, pero siempre debemos individualizar cada uno de ellos. El hemograma, pues, es evidente que lo vamos a necesitar una para valorar si nuestro paciente esté cursando a lo mejor con alguna infección o algún otro cuadro que no nos estemos dando cuenta. El uroanálisis, pues, obviamente, más que nada es principalmente para valorar los cuerpos cetónicos en la orina o también pensando en un probable cuadro infeccioso en orina. Lo que son los niveles de creatinina, ya que se pueden ver elevados en nuestros pacientes, valorar los electrolitos, ya que esto los tenemos que tener muy en cuenta para una vez que nosotros iniciemos el tratamiento en estos pacientes, ¿no? Así como lo son electrocardiogramas, por lo que mencionábamos que pueden presentar situaciones de estrés, las cuales pueden estar desencadenadas principalmente, pues, por un evento vascular, ¿no? Así como lo son los cultivos, ya sea tanto, pues, pueden ser de sangre, pueden ser de orina o en un caso que estemos pensando en nuestro paciente que esté presentando un cuadro respiratorio, pues, ya sería, por ejemplo, algún cultivo de alguna de esas secreciones. Sin ende, pues, no dejar de fuera que nuestros pacientes, pues, tienden a presentar afecciones en la piel, ¿no? Y de ahí también podríamos tomar algún cultivo. Como les había mencionado, hace mucha, se hace mucha mención a que nuestros pacientes, lo clave es la hiperglicemia y la cetonemia, pero un porcentaje de ellos, pues, nos va a presentar lo que es una glucemia. Como les hacía mención, siempre individualizar a nuestros pacientes y ver lo que creamos necesario de realizar pruebas adicionales. ya cada uno de nosotros en el, dependiendo el cuadro en el que se encuentra nuestro paciente, o la gravedad, o la severidad, o lo que estemos pensando que esté detonando, en sí este, este cuadro o esta urgencia, vamos a, a individualizar y determinar si es necesario tomar algún otro, algún otro estudio que no esté dentro de los que ya habíamos mencionado, ¿no? Bueno, en cuanto a los niveles o el qué va a pasar con lo que es la, la glucosa acérica, que pues principalmente es lo que nos va a abocar a que nos, a pensar en que nuestro paciente esté presentando esto, pues dice que frecuentemente esta va a superar los mil miligramos. No siempre es así, pero dice que en una gran mayoría se, se presentan de esta manera. Y como les hacía mención, se hace mucha mención a que han estado, se han presentado eulucémicas. Pues esto se ha visto más que nada ahora, principalmente en los pacientes que utilizan fármacos inhibidores de la CGLT2, estos los cuales pues tienen, es un contrasportador renal de sodio y glucosa. Para entender, pues obviamente la, el por qué en estos pacientes ese medicamento hace, pasa o ocurre esto, pues es algo extenso y la fisiopatología es un poquito, poquito distinta, pero nos conlleva de la mano, ¿no? Bien, que tenemos que tener en cuenta también de los electrolitos, sodio sérico, potasio sérico, esto porque pues nos va a decir que la gran mayoría de nuestros pacientes pueden presentar ya sea una leve hiponatremia. Esto por lo que habíamos mencionado anteriormente, pues que les está faltando líquido, ¿no? Ya que han presentado, tienen un déficit importante del mismo. Al igual que el potasio, esto pues igual se ve que en promedio hay un déficit de, de 300 a 600 mil equivalentes, ¿no? Y como les hacía mención, suele haber elevaciones de la creatinina sérica. Igual no debemos dejar de fuera los demás electrolitos, pero en estos es en los que debemos de hacer un poco más de hincapié porque son los que nos van a llevar de la mano a una, a la resolución de nuestro paciente y al tratamiento que le va, que vamos a abordar en ellos, ¿no? De este, como les hacía mención, puede haber de este elevación de, podemos encontrar lo que es leucocitosis en el hemograma. Esto pues puede estar abonado a alguna infección o no siempre puede estar como tal, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Otras cosas de las que debemos de, de estar presentes o verificar son los diagnósticos diferenciales. Nuestro principal, nuestro principal otro culpable van a ser pues otras crisis hiperglicémicas, entre ellas pues un estado hiperosmolar, va a ser siempre nuestro, nuestro otro diagnóstico o presuntivo diagnóstico, hasta que no tengamos un poco más de laboratorios para poder clasificar a nuestro paciente. Como hacíamos mención, alcoholismo, pacientes con ayunos muy prolongados, este, o alguna otra patología metabólica, encefalópatas o algo que los esté llevando a alguna acidosis o algún desequilibrio. Bueno, en cuanto al tratamiento, la literatura, pues creo que todos han llegado a un consenso y actualmente, pues lo que todos utilizamos es este, este algoritmo descrito en, en, en la guía de Hitachi. Como se hace hincapié, eh, nuestro paciente principalmente, lo que primero que debemos abordar, eh, son los fluidos, eh, en nuestro paciente se va a iniciar lo que son los fluidos durante la primera hora, vamos a hacer un, un cálculo de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora, en lo que es la primera hora de nuestro paciente, que es en lo que nosotros tenemos todo, eh, pues toda nuestra batería de, de resultados de laboratorio, para así tener un mejor abordaje. ¿Por qué debemos, por qué debemos de iniciar primero con, con líquidos y no como todos deberíamos de pensar, pues lo, si al paciente lo que le hace falta insulina, lo primero que debemos de hacer, pues es iniciar la insulina. Bueno, la insulina nos inicia en un principio por este electrolito que, que tenemos nosotros aquí, que es el, el potasio, ya que si nuestro paciente, una tiene, tiene el potasio bajo o tiene el potasio elevado, pues esto nos puede estar presentando cambios electrocardiográficos y si nosotros, eh, iniciamos como en, en un inicio la insulina, pues la insulina va a iniciar algo que se llama la, la bomba de, de sodio potasio, que está activada por lo que es la insulina, eh, esta va a meter por ende, si nuestro potasio está bajo, pues por una ende va a, a bajarlo más y esto, pues puede conllevarnos a que nuestro paciente, pues tenga esos cambios electrocardiográficos o presente alguna alteración cardíaca, como lo son arritmias, o en su defecto, pues algo más grave, lo que es una parada cardíaca, ¿no? Por eso es el cual nosotros, eh, en un inicio debemos de iniciar con lo que es la reposición de, de volúmenes a esos cálculos, eh, en un inicio, como les digo, eh, se inicia con lo que es solución salina al 0.9 por ciento, eso es para la primera hora. Posterior a este, debemos de evaluar, pues obviamente, el, la severidad de la, del déficit de líquido que tenga nuestro paciente, y posterior a eso, ya que obtengamos resultados, eh, suponiendo que nuestro paciente, pues tiene un, un sodio elevado o un sodio alto, el sodio elevado, pues ya utilizaremos otras diluciones, otras soluciones, que en este caso van a ser el 0.45, lo que es de solución salina, y la vamos a iniciar a lo que son 250 o 500 mililitros por hora, dependiendo obviamente del estado de hidratación de nuestro paciente. Todo esto, pues va a estar evaluándose cada, cada hora o cada dos horas, vamos a estar evaluando el estado de hidratación de nuestro paciente. En caso, pues, de que nuestro paciente presente un sodio bajo, pues vamos a continuar con nuestras soluciones al 0.9 por ciento. Esto siempre, pues, se van a hacer correcciones y se van a utilizar fórmulas para verificar los cálculos y verificar que ese sodio se encuentre bajo o, de su defecto, saber si se encuentra elevado. En cuanto a lo que es el bicarbonato, pues aquí hay dos, dos vías. Hay la vía, pues, obviamente, donde si tenemos un pH mayor a 6.9, nos habla de no utilizarse. Si tenemos un pH menor a este, nos habla de utilizarse, pero obviamente, todo esto posterior a la evaluación de que nuestro paciente no nos haya respondido a lo que es la, lo primero, que es la hidratación hídrica y al uso, lo que es también de nuestra insulina y a la reposición de los electrolitos. Esto se retrasa lo más, no es que se retrase lo más posible, pero no es de primer inicio tratar con bicarbonato. Ya una vez que, pues, nosotros, por así decirlo, contamos con nuestro paciente, tiene un potasio normal, podemos tomar dos caminos en cuanto a lo que es la, las infusiones o el inicio de nuestra insulina. En uno de ellos nos habla de que podemos dar un primer bolo de acuerdo a al peso de nuestro paciente, al, por, de 0.1 por kilogramo, de acuerdo al, al peso de nuestro paciente, se inicia con un bolo inicial y posterior a esto, pues, se va a dejar una, una infusión igual calculada al 0.1 de unidades por kilogramo. O, si decidimos utilizar el otro camino, que es al 0.14, aquí no se da ese bolo inicial y se inicia lo que es la infusión de insulina calculada a ese, en ese, en ese estándar, ¿no? Igual, esto es dependiendo de cada quien, se ha visto que, pues, no hay una mejor, no hay una, no hay una mejor solución con alguna u otra, simplemente, pues, ya va a ser decisión del, del tratante, saber cuál de ellas va, va a utilizar, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito más adelante de, de, cuando, de la resolución, de los criterios de resolución. Igual, como les hacía mención, es muy importante tener en cuenta esto, el potasio, para no, pues, ahora, obviamente, como dicen por ahí, pues, no hacer más daño a nuestros pacientes, ¿no? Principalmente es lo que tenemos que hacer hincapié en, en vigilar lo que son los electrolitos de nuestro paciente para, pues, dar un mejor tratamiento y un mejor abordaje. Bueno, una vez que ya abordamos a nuestro paciente, que ya tenemos todo, de este, vamos a buscar los que son, lo que son los criterios de, de resolución de esta patología. Nosotros tenemos, la mayoría de las literaturas dice que de 12 a 24 horas para resolver esto, pero en la mayoría de ellas hace alusión que lo máximo deben de ser esas 24 horas, pero principalmente todos debemos de, de abocarnos a resolver el problema de nuestro paciente en 12 horas. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Uno, principalmente, glucosa igual a menor a 200. En la mayoría de las literaturas nos habla de un bicarbonato igual o mayor a 18, pero en algunas nos hace mención que podemos tomar como criterio de resolución este bicarbonato mayor a 15, un pH igual o mayor a 7.3 y que en algunos podamos buscar lo que es la, la cetonemia, podamos estarla midiendo menor a 0.6. También podemos valorar lo que es que nuestro paciente esté alerta y que tenga que esté apto para la vida oral. Bueno, una vez que nuestro paciente cumple con todos estos criterios, vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es ok, ya cumple con todos estos criterios, ya voy a empezar a quitar soluciones, ya voy a empezar a hacer cambios. No, aquí es lo que conocemos como el switch o el cambio para que nuestro paciente, pues, tenga una favorable, una favorable respuesta, ya que todo este esfuerzo que, que estuvimos haciendo, pues, se puede perder rápidamente, ¿no? Perdón. Todo esto tenemos de, de valorar, eh, siempre. Uno, eso que nuestro paciente esté alerta o esté apto para la vida oral, ya que debemos de, de iniciar estos cambios con el paciente, porque como les decía mención, si no vamos a perder todo esto rápidamente. Supongamos que nuestro paciente está alerta, cumple con todos estos criterios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar todavía lo que es la, las infusiones de nuestras soluciones y vamos a agregar lo que es una solución glucosada. Y vamos a empezar a disminuir lo que es la infusión de, de nuestra insulina, insulina en un 50%. Al igual, vamos a empezar lo que es un esquema de alimentación para, posterior a eso, empezar a disminuir lo que es nuestra infusión de insulina hasta el momento de retirarla. y posterior a eso, iniciar ya es un manejo de insulina, ya sea de nuestra, de insulinas de acción intermedia o insulinas de acción prolongada. Las cuales las vamos a dejar a veces con insulinas de rescate de acción rápida, ¿no? Todo esto una vez que hayamos ya corregido a nuestro paciente. Pero siempre es donde se hace hincapié que tenemos que tener mayor en cuenta y mayor cuidado, ya que a veces aquí podemos perder todo lo que, el esfuerzo que, que tuvimos para que nuestro paciente regresara o volviera a un estado normal. Bueno, de mi parte, esa sería mi, mi presentación. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Sería tan amable de dejar de compartir pantalla? Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor Solano. Igual les recuerdo que si nos están viendo, pueden hacer sus preguntas o sus comentarios en caso de que tengan en la parte de abajo en el chat, en caso de que nos vean por Zoom, y en comentarios en caso de que nos estén viendo vía Facebook. Ahora sí, me gustaría presentar al doctor Luis Aispuro para que dé su intervención sobre la exposición del doctor Luis Solano. Y primero que nada, me permito leer un poquito de su currículum. Él es licenciado de Medicina General por la UAS, especialista en Medicina de Urgencias por la UNAM, actualmente realizando la Maestría de Gestión de Servicios de Salud en el Instituto Suizo, experiencia laboral de más de 10 años en servicios de urgencias de múltiples instituciones públicas y privadas, el doctor Luis Alberto Aispuro Vargas. Doctor Luis Aispuro, ¿sí me escucha? Doctor Aispuro, ¿sí me escucha? Ok, doctor, ¿sería tan amable de dar una aportación sobre la exposición? ¿Podría dar algún tipo de comentario? Hola, Gomor. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctor, ya se escucha. Ok, buenas tardes, noches, ¿verdad? Bueno, primero que nada, dar las gracias a ustedes por este espacio académico de difusión, que es útil para todo el gremio médico, ¿verdad? En segundo, felicitar al doctor, ¿sí? Por su exposición y por tener la disposición de hacerlo, ¿verdad? Ok, en primera, quiero hablar de la cetocidosis diabética como un problema de salud pública, ¿sí? Ya que la prevención de esta complicación aguda de diabetes conlleva con la detección temprana de factores de riesgo para la población susceptible de tener diabetes, de desarrollar diabetes, factores familiares, genéticos, obesidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que es un trabajo integral, multidisciplinario, donde el médico familiar, donde la medicina preventiva también deben de hacer su trabajo, ¿verdad? Ahora, la condición es evitar, o la consigna es evitar que el paciente diabético, ¿sí? Pueda llegar a los servicios de urgencias desarrollando esta complicación, que es la cetocidosis diabética. Ahora, una vez que la cetocidosis diabética se presenta, es muy importante señalar o retomar los puntos que mencionaba el doctor Solano al respecto, sobre todo su abordaje en el área de urgencias, ¿sí? Se ha visto, se ha documentado, y en experiencia propia también, si me permiten decirlo, que la cetocidosis diabética, o el paciente con cetocidosis diabética, le va bien en los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de una forma cercana, ¿sí? En contacto continuo con esos pacientes y con el resto de los pacientes que están en urgencias, lo cual hace un seguimiento estrecho, una vigilancia estrecha, lo cual es sumamente importante, una vez que esos pacientes tienen una gran labilidad, es decir, de un momento a otro, sus condiciones pueden cambiar, los requerimientos de líquidos de otros fármacos pueden cambiar, y sobre todo en virtud de lo que refería el doctor, los factores precipitantes, principalmente, estamos hablando de pacientes sépticos, potencialmente sépticos, con infecciones pulmonares, infecciones de vías urinarias, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Que presentan este, que presentan este factor de precipitante, ¿no? Para el desarrollo de la cetocidosis diabética. ¿Verdad? Ahora, el doctor Solano decía bien puntos muy específicos sobre el tratamiento y el abordaje en urgencias, que es lo que nos compete el día de hoy. Primero, la mayoría de los pacientes, ¿sí? De una u otra manera, son conocidos ya en el servicio. No vamos a hablar de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Me gustaría enfocarnos o quedarnos con el concepto de un paciente principalmente insulino dependiente, ya que esos son los más susceptibles de desarrollar la complicación, ¿verdad? Ahora, estos pacientes, como les mencionaba, son muchas veces ampliamente conocidos en los servicios de urgencias de las unidades hospitalarias. Por eso es muy común, muy frecuente, decir, ah, mira, ya volvió este paciente con su cetocidosis diabética, ¿verdad? Bueno, la abordaje inicial, como bien lo dice el doctor, consta de fluidoterapia. De hecho, es una evidencia, ¿sí? Grado 1A, lo cual es, se aplica o se aplica, simple y sencillamente, ¿verdad? Obviamente, como también lo mencionaba el doctor, tenemos que ajustar según las comorbilidades que este paciente tenga. No es lo mismo querer alcanzar metas de hidratación o resucitación hídrica o fluidoterapia en un paciente con insuficiencia cardíaca, que a lo mejor está en el momento compensada, pero podemos descompensar, o un paciente renal que prácticamente ya no presenta micciones, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, individualizar al paciente, como el doctor nos hizo referencia. En todos los servicios de emergencias o urgencias, es universal que tengamos gasometrías. A lo mejor algunas no nos dan todos los parámetros requeridos, pero la mayoría sí, y esta gasometría sería uno de los estudios rápidos e iniciales, ¿sí? Para evaluar primero la acidosis, ¿sí? Vamos a ver el pH, vamos a ver los niveles de bicarbonato. Vamos a ver en algunos casos, de forma indirecta, niveles de hemoglobina, de hematocrito. Igual así, también electrolitos séricos, como el sodio principalmente y el potasio, como ya lo referíamos, ¿verdad? Y aquí es muy importante tener en cuenta que el tratamiento y el seguimiento integral de la cetocidiosis diabética no implica solamente tratar una causa, ¿verdad? Es un es un mosaico, ¿no? Es un mosaico de muchas comorbilidades, patologías o desórdenes, y uno de ellos son los electrolitos. La glucosa, sabemos que por aumento de 100, por su nivel de 100, en 100, va a ir disminuyendo los miliequivalentes de sodio en 1.6 más o menos. Eso es muy importante porque una vez teniendo el valor absoluto de glucosa y el valor absoluto que nos den los electrolitos séricos, tenemos que ajustar precisamente o corregir el sodio para la glucosa, lo cual se sobreentiende en una hiponatremia falsa o una falsa hiponatremia. Y eso es muy importante a la hora de intensificar los fluidos para conocer la corrección de este sodio y no sobrepasar los valores aceptables para el mismo y no ocasionar más daño. Eso es muy importante. Es muy importante también saber que ese tratamiento intensivo nos puede llevar a otras complicaciones, como el edema cerebral, que si bien es cierto, no es de una frecuencia extraordinaria, si es de una mortalidad importante. La literatura lo describe desde el 20 hasta el 40% de mortalidad una vez que se presenta y sobre todo en niños. También se hacía hincapié en el principal diagnóstico diferencial, que es el estado hiperosmolar, en el cual, como su nombre nos dice, la diferencia va a ser la osmolaridad alta, ¿verdad? A diferencia de la cetocidosis diabética, que va a estar alta, pero va a estar muchísimo más elevada en el estado hiperosmolar, donde pudiera haber cetonas, pero la expresión de estas sería mínima. ¿Por qué? Porque aquí no hay un déficit absoluto de la insulina, sino más bien la insulina, que es de mala calidad, si llega a impedir el ciclo de las cetonas, de la neogénesis y la glucogenórisis, como mencionaba el doctor. Entonces, son diferencias importantes y puntuales que debemos de tener en cuenta. No sé si está aquí alguna duda, alguna pregunta. No, doctor, no tengo dudas en chat. Ok, muy bien. Pues bueno, muy importante también, una vez que logramos el traslape o el switch, como decía el doctor, de las soluciones, aplicar también un esquema de insulina intensiva, ¿sí? Si bien es cierto que vamos a ir reduciendo gradualmente la infusión de insulina de nuestro paciente ya calculada a 0.1 unidades por kilo, alcanzar la meta, ¿sí? La primera meta, ¿sí? Sería disminuir esa infusión a la mitad. Después, cuando hacemos el traslape de soluciones, todavía dos horas más podemos continuar con esta infusión, pero una vez ya iniciada un esquema de insulina intensiva, que sería, pudiera ser NPH, ¿sí? Ya sea en la mañana y en la noche, cada 12 horas o dos veces al día, ¿sí? Más aparte de estroxis por turno, o si ya iniciamos la vía oral preprandial, ¿verdad? Con su esquema respectivo. Y esto va a llevar a que el paciente evolucione de manera rápida y favorable, como les mencionaba, en los servicios de urgencias. Una vez que el paciente está estable, pues es factible pasarlo al servicio de medicina interna para que se siga, o se dé seguimiento más bien, de todas aquellas comorbilidades que pudieran estar acompañante o detonante, ¿verdad? Como ya mencionaba, principalmente infecciones respiratorias, neumonías, en mujeres principalmente y potencialmente letales, infecciones de vías urinarias, y en general, puede ser también pacientes con pie diabético. Por eso es importante también de manejar a este paciente, potencialmente como un paciente séptico, ¿verdad? Donde la antibiótica terapia, pues también estaría indicada, y siguiendo las pautas precisamente de un paciente séptico. Tomando en cuenta que estos son los factores de riesgo, o detonantes más bien, más frecuentes en su presentación. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, doctor, muchas gracias por su intervención, estuvo demasiado completa. Preguntas no tengo, solamente tengo comentarios y saludos, estoy viendo saludos que dice, felicidades doctor, excelente exposición y excelente complemento del doctor Luis. Nelson Alberto dice, saludos desde Chile, colega. Y también comenta, Lucía dice, muchas gracias por su plática, doctor, y por la intervención del doctor Luis. No tengo preguntas, doctor Solano ni doctor Aispuro, así que me gustaría pasar a sus conclusiones, puede empezar con las conclusiones del doctor Solano. Sí, bueno, pues igual, haciendo atención también a lo que dijo el doctor Luis Aispuro, me gustaría pues obviamente comentar como él dice, principalmente se trata más de prevenir que lleguen este tipo de situaciones que el cómo resolverlas, no, ya que la mayoría de estos pacientes, pues sí se conocen ya con con esta patología y pues está por demás que el resto de nuestros colegas, ahora que se está haciendo mucho hincapié en lo que es la medicina preventiva, ayudarnos de todo ello, no. Y pues ahorita que también tenemos los métodos para la difusión, pues ayudar a que estas personas también entiendan un poco más su su enfermedad. Y como les, y por ende, pues obviamente, el saber cómo abordar en dado caso que nos llegue en estas situaciones, pues para eso tenemos estos medios y darles las gracias a ustedes por ayudarnos y brindarnos este espacio y este servicio, ¿no? Muchas gracias, doctor Solano. Doctor Aispuro, sería tan amable de regalarme su conclusión. ¿Sí me escucha, doctor Aispuro? Ah, ok. Mientras tanto voy a leer un comentario de Itze Robles que dice gracias por la intervención, doctor, saludos. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Ok, igual que el doctor Solano, darle las gracias por estos espacios, ojalá que se sigan abriendo más puertas para este intercambio de información cultural y académica, ¿verdad? Y sí, como, eh, como conclusión, pues necesitamos de, de, ¿por qué no decirlo? De políticas públicas en salud que nos permitan garantizar desde la prevención de diabetes, ¿sí? El manejo de las potenciales, eh, complicaciones y sobre todo evitar que esos pacientes lleguen un día a la sala de urgencia, ¿verdad? Afortunadamente, eh, la mortalidad de esos pacientes ha disminuido drásticamente en los últimos, en las últimas décadas. Sin embargo, pues, eso no exime de que se pudiera presentar alguna, ¿verdad? Entonces, eh, por mi parte, pues, sería todo. Les doy las gracias y estamos en su disposición. Muchas gracias, doctor. Al contrario, les agradezco muchísimo su tiempo, al doctor Solano y al doctor Aispuro, por ser los maestros esta noche. Felicidades, doctor Solano, por permitirnos escucharlo. Y muchas gracias al doctor Aispuro por sus complementos y las enseñanzas de esta noche. Si ustedes se perdieron un poquito de la plática y de la exposición del doctor Luis Solano, o se perdieron de la intervención de nuestro mentor, Luis Aispuro, pueden encontrarnos en YouTube como Medical Legal Center, buscan los miércoles con medicina de urgencias, y ahí estarán encontrando esta videollamada de la, de esta noche de hoy. Ahora sí, me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y Instagram como La Voz de Residente, y me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes. Si requiere una de nuestras pláticas de adiestramiento o capacitación para temas médicos legales, por favor comuníquense con nosotros al correo electrónico atención punto mls arroba gmail punto com, atención punto mls arroba gmail punto com, y estar recibiendo nuestras pláticas gratuitas en esta temporada de pandemia. No me queda más que agradecer su presencia y su valioso tiempo, esto es para ustedes, hecho con mucho amor y con mucho cariño, y con la finalidad de seguir aprendiendo de maestros increíbles como los de esta noche. Muchas gracias doctor Luis Solano, y muchas gracias Luis Aispuro por estar con nosotros, espero que pasen muy bonita noche, y nos vemos mañana en La Voz de Residente en Ophthalmología. Muchas gracias.